Bueno, vamos camino a Colombo, una ruta muy accidentada, ríos a veces desbordados, inundados y con mucho esfuerzo avanzando a razón de 40 kilómetros por hora aproximadamente. Para ir a Colombo, la capital de la isla de Sri Lanka, estamos atravesando todo el centro de la isla. Gracias por ver el video.